Desde el norte de la ciudad de Bogotá, en el Parque de la 93, también conocido por su diversidad gastronómica y epicentro comercial, les damos la bienvenida a nuestro programa Visión Solidaria. Para este programa tendremos dos grandes historias. La primera es un emprendimiento el cual le permite a los caficultores visibilizar todas las buenas prácticas que están llevando a cabo en sus territorios y además cómo el sector solidario ha impactado de manera directa sus vidas gracias a la asociatividad. Y la segunda es la historia de Ricardo Lozano Pardo, actual superintendente de Economía Solidaria, quien nos contará su filosofía de vida basada en la solidaridad. Así que los invitamos a ver la siguiente nota. Caminando por la ciudad de Bogotá me encontré con un personaje, un joven enamorado de un especialista en café y dije bueno voy a entrevistar qué tiene café pues que pueda investigarle uno, ¿cierto? Y me encuentro con Juan Felipe. Juan Felipe, ¿cómo está? ¿Dónde? Muy bien, muchísimas gracias. Juan Felipe, ¿qué quiere decir CAFA? Bueno CAFA fue el primer nombre que se le dio al café en la humanidad hace más de dos mil años en Etiopía porque café viene de África. Nosotros lo escribimos como C, C de Colombia, de café, de café de calidad y eso es CAFA precisamente. ¿Quién es Juan Felipe? Bueno, yo soy un estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá, pero soy un amante, hace ritmo del café. Soy catador profesional internacionalmente certificado y asesor técnico en procesos de café. Entonces uno dice bueno y esas dos cosas, ¿cómo se combinan? Sí, exacto. Pues son las vueltas que da la vida. Yo creo que el abogado no solo está hecho para litigar, la internacionalista no solo está hecho para viajar, uno tiene que estar presto a encontrar su pasión y mi pasión está en el campo precisamente. En el campo. Y usted es citadino. Yo soy citadino, pero yo no puedo esperar el momento para recibir mi vitamina C, mi vitamina campo. Sí. Así es. Juan Felipe es un personaje dentro de nuestra familia. De los tres hijos que tengo es uno de los que más innovación de emprendimiento tiene. Y la verdad es que ha sido ejemplo de tenacidad y de estrategia de vida. ¿Cómo resultó usted piensa así alguna influencia en la familia o qué? Porque uno diría pues hombre, el abogado de la pontificia y dicen que está enfocado en una corbata, en fin. ¿Qué bicho lo picó? No, pues eso fue una experiencia con mi socio y mejor amigo. Además, en algún momento se nos ocurrió decir, bueno, ¿qué nos podemos hacer? Y yo justamente ya estaba metiendo un poco en el tema del café, pero tanto por la familia de él como por mi familia siempre nos estuvimos dirigiendo mucho al tema del campo y al tema de la gente y cómo desde el sector privado se podía hacer algo positivo con un producto de calidad. Ese producto es café colombiano, el mejor del mundo además. Cafa es más que un proyecto de vida, yo creo que es una empresa que representa fácilmente lo que es Colombia, lo que se quiere lograr. Durante mucho tiempo hemos tenido una desconexión de lo que es el campo con la ciudad y junto con mis socios hicimos que haga un proyecto que unificara eso. Y así que fue que dijimos como, bueno, ¿qué podemos hacer para hacer más por el país? En vez de decir, oiga, ojalá sí será más, decir, ¿qué se puede hacer? Entonces fue muy bonito porque nosotros amamos la historia de lo que es Colombia. De hecho, gracias al café tenemos puertos, existe Avianca, existen las vías férreas y todo es gracias al café. Entonces lo que nosotros dijimos fue, oiga, cojamos algo que nos caracteriza como colombianos y le damos visibilidad y generamos como una afinidad con todo ese tema. Empezamos a estudiar, a leer más, todo es muy empírico. De hecho, somos un comunicador, un abogado, no tenemos nada que ver con agroecología ni nada, pero fuimos aprendiendo mucho. Bueno, se encuentran los dos amigos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuestión de café, pero tiene que haber un diferenciador, no vamos a hacer tinto simplemente en una greca. ¿Cómo llegaron a la conclusión? Vamos a trabajar café, pero con altísimos estándares de calidad. ¿Y cómo empezaron? ¿Cierto? Pues bueno, fue una experiencia bastante interesante con mi socio. Estamos Sebastián y yo, y dijimos, no, nos salió la oportunidad de visitar un café tal. ¿Que en dónde? No, que en Pueblo Nuevo Norte de Santander, nosotros nunca habíamos ido allá. Puse ahí en el mapa digital, Pueblo Nuevo Norte de Santander, y nos miramos y dijimos, camine. Y así fue que nos metimos, nos incursionamos en el mundo del café, pero haciendo el contacto directo con el cafeicultor. Eso es lo bonito, sí. ¿Y qué carro tenían? Ah, ese es un Jeep Willys Model 66 Café, que es el carro de la empresa, porque es que nosotros decimos, el café es más que un producto, es una experiencia, es una historia. Es una historia. Es una historia, y que es lo que queremos comunicar precisamente. Entonces, desde el vehículo, desde lo que tomamos, desde lo que hablamos, pues todo tiene que ser contra canción. Si nos vamos a meter al café, pues hay que meterlo todo en el Jeep. Exacto. El famoso tres patadas. El famoso tres patadas, sí. Para que frene, es cierto. El café se volvió algo que une a los colombianos. Es una conversación. Es un momento donde uno puede estar con uno mismo y tener reflexión. Y lo que hicimos nosotros fue, oye, cojamos todo eso, pero metemosle todo un valor detrás. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que empezamos a sembrar matas de café? Dijimos, no. Porque es que entendimos un problema. Y el problema es que hay mucho café y cada vez se va desvalorizando más. Lo que dijimos fue, valoricemos el café. ¿Cómo? Trabalando con todos los cafeicultores que podamos llegar. Hoy en día trabamos con más de 10 departamentos y muchos, muchos cafeicultores. Ahí entendimos que el café es más que un producto. Es una experiencia. Es una conversación. Y hoy en día, después de tres años que empezamos en el 2016, en diciembre, nuestro primer viaje, dijimos, oiga, listo. Ya podemos distribuir el café. Empecemos a crear lugares que puedan la gente vivir esta experiencia del café. Y se construyó este local. Pero lo importante es eso. Presentar algo muy complejo de una manera muy sencilla. Entonces, eso en pequeña medida, eso es lo que es CAFA. El sueño de los locos y de los amigos. ¿Qué ciudades o qué sitios han visitado ya ustedes en los tres años? Porque es que me parece que con la emoción tienen que conocer en toda Colombia. No, con CAFA ha estado Norte Santander, Santander, en el Cesar, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Abuela, Caldas, Quindío, Risaralda, Nariño. Yo, Colombia es nuestro proveedor de experiencias. Y con las experiencias damos la tasa de café. ¿Y cuándo tienen tiempo ustedes de hacer todo eso? Pues eso es el truco. No dormimos. Pero para eso tenemos una empresa de café. El café no deja dormir. Entonces, eso nos permite seguir trabajando. Cuando uno presume que el café lo consumimos las personas muy adultas y en fin, es emocionante ver cómo hay jóvenes literalmente emocionados por el café. Hay una nueva dinámica y esta es una nueva era en el mundo del café y se llaman los cafés de especialidad o cafés especiales. ¿Qué es eso? El café especial es el café de la más, más, más alta categoría. Colombia sí produce el mejor café del mundo, pero el 95% de ese café se exporta. Entonces, me ha pasado cuando trabajo con catadores internacionales que dicen, uy, el café colombiano es el mejor cuando me lo tomo en Nueva York. O el café colombiano que me tomo en Colombia no es tan bueno. ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre que acá se quedaba lo malo y lo bueno se exportaba. La famosa pasilla, ¿no? Está cambiando eso. Y somos los jóvenes, las nuevas generaciones que decimos, queremos café colombiano de calidad, queremos una historia detrás de la taza, quiero saber de dónde viene. Eso es lo que es CAFA, de brindar a los colombianos lo que se estaba tomando en el exterior. Hay una cosa muy importante cuando entré aquí a este sitio tan delicioso, pues acá por la 93, ¿cierto? Pero lo que me llamó la atención también fue los precios. ¿Cómo hacen ustedes? En CAFA tenemos una idea y es la democratización del café de calidad. Me gusta esa palabra. Nos oponemos al esnovismo, al elitismo, que el café bueno es solo para algunos. No, el café bueno es para todos, porque los colombianos tenemos el derecho y el deber de estar tomando el café bueno en nuestra tierra. Pero eso es solo posible cuando uno dice, miren, no vendo el café a 8 mil pesos, como se encuentra en muchas zonas. Y aquí en Bogotá, bueno, no, un café que uno diga es de altísima calidad, con responsabilidad social y ecológica, pero que yo me tomo uno, dos, tres, cuatro, salga aquí, a mi amigo, a mi amiga, a mi novia. Eso lo queremos hacer porque queremos demostrar que el café de alta calidad es para todos. Colombia fácilmente puede ser potencia mundial porque producimos absolutamente todo. ¿Saben? Yo estuve viviendo en Australia y ahí yo decía esto, la única manera por la que ellos tienen más que nosotros es porque se organizan más. Pero nosotros tenemos absolutamente todo, absolutamente todo y estamos dándolo, regalando. El pago no es suficiente. A veces pasa que la venta de lo que es la cosecha puede casi que ser igual a lo que le costó. Entonces lo que nosotros hacemos es, realmente con un pago justo, tenemos unas tarifas que nosotros manejamos, decimos, con esto se puede hacer para mucho más. Al igual que darle clases de finanzas de, oiga, no parta un mercado semanal en 36 cuotas, no sé. Pero yo creo que si todas las empresas se concientizan un poquito más de eso y entregan un poco más tal vez de utilidad o de interés o de energía, sí se puede hacer una reconstrucción completa al país y nosotros tenemos un pensamiento que es el café que es una excusa para nosotros coger y desarrollar todo desde el campo hasta en la ciudad. Desde un buen paladar para un catador hasta para un caficultor, o la esposa de un caficultor o los niños hijos de los caficultores. Entonces CAFA más que un café es realmente un conjunto de muchos elementos que se suman para hacer un aporte para el país. ¿A qué atribuye usted que le guste la asociatividad, que le guste el cooperativismo, que le guste trabajar por los demás, que le guste que la empresa funcione, pero también que tenga función social? Eso es precisamente el espíritu que se hace en el yulemos metido a la empresa de lo que hemos absorbido de las personas que nos rodean. Pues digamos, personalmente mi padre siempre ha estado metido en el mundo de la economía solidaria, pero también el espíritu social. Entonces teníamos el espíritu de empresa social que mi socio y yo queríamos imprimirle a la empresa, pero queríamos saber cómo hacerlo de manera eficiente. Ayudar cualquiera puede ayudar, pero una actividad de impacto sostenible que genere algo a largo plazo, nos dimos cuenta que era completamente con la economía solidaria. Bueno, ellos han tenido cercanía con el sector solidario a través de las experiencias que yo les he contado. Sin embargo, ellos han mantenido toda una independencia de gestión. Han llegado al sector no por insinuación mía, sino por convencimiento, porque han entendido que el modelo cooperativo es un modelo eminentemente social y humano, donde todo el entusiasmo que tiene la juventud se puede volver realidad. El ejemplo de mis hijos es ese, que realmente los jóvenes tienen un camino grande que recorrer, pero sobre todo que es posible llevarlo a la realidad. Bueno, ¿qué ha influido su papá sobre sus pensamientos? Él ha sido un mentor para ambos de nosotros en la empresa. Sí. No tanto como que se nos diga qué es tal cosa, sino cuando estamos en el tema de cooperativismo y tenemos dudas, propuestas, nos ha permitido clarificar muchas cosas. Eso es algo claro y la libertad, digamos, de crecimiento que nosotros tenemos es inmensa. Nosotros definimos cómo queremos trabajar en el sector solidario, pero cuando tenemos una nueva idea, una nueva pregunta, siempre tenemos a ese mentor que nos clarifica y decir es que por eso esto funciona de esta manera, esta es una oportunidad desde el carácter nacional o internacional. Entonces, ha sido como una fuente de conocimiento frente a la fuente de curiosidad que en CAFA tenemos para trabajar en el sector solidario. Uno puede tener un mal producto, pero un buen socio y le va a ir bien. Y uno puede tener el mejor producto, pero un mal socio y se va a quebrar. El truco es tener un excelente producto y un excelente socio y ahí está la receta al éxito. Eso es tan sencillo. ¿Y qué mejor socio que una cooperativa, por ejemplo? Por ejemplo, cuando los socios son las personas que comparten las necesidades, comparten la visión y trabajan en equipo, si uno tiene eso claro, pues solo hay una forma y hay un camino que seguiría ese éxito. Porque todos nos enfrentamos a muchas dificultades. Montar empresa, montar negocio, comercializar, el día a día es duro. Eso es claro. No se toma un café con cualquier persona y uno antes de echar el chisme y el chiste, uno dice, está duro. Por eso es que trabajar en equipo uno dice, está duro. Pero mire, acá podemos. Oiga, yo no sé de esto, usted sí, compartamos. Oiga, yo no puedo llegar allá, pero usted sí, venga y tal, pero yo le doy. Ese trabajo a usted, yo, todos, permite que estas situaciones tan duras a las cuales nos enfrentamos en cualquier sector, lo podamos afrontar. Y que el problema no es tú yo solo, sino que es compartido también. Así es. Las responsabilidades, todo se comparte, se concatenan, así como los éxitos, ¿cierto? Así es, como los éxitos. Panveri, pero de todas maneras, hombre, qué bueno haberlo encontrado por acá, hombre. Y una persona con tanta propiedad, ¿cierto? Hablar sobre un producto que es emblemático, como es el café. Y yo le invito a que nos tome un montón, hombre. Ah, eso sí, siempre, siempre aquí de la orden. Salud. Lo disfrutemos. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, pero si usted quiere revivir alguno de los momentos dados en este espacio, los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Allí podrán encontrar este y todos los programas que hemos emitido. Así como también a seguirnos a través de nuestras redes sociales y estar enterados de todas las novedades que como grupo tenemos para contarles. Nos vemos en una próxima emisión de Más Historias con Visión Solidaria. Más Historias con Visión Solidaria